Mi gente bonita, ya saben que aquí en nuestro canal de YouTube Margarito Music hacemos videos de todo tipo para mostrarles lo que es el mundo, lo que es la naturaleza, lo que es la música, la comida, o sea la gastronomía, de todo un poco lo que es el humor, ¿no? Y queremos saber cómo se llaman estas plantas en su tierra, pero hay unas plantas que nomás con el simple hecho de tocarlas se duermen, así nomás, así como usted cuando llega a su trabajo y tiene muchísimos sueños se duermen, estas plantas también se duermen. Son conocidas pues de diferentes nombres en diferentes partes de, hicimos, ya habíamos hecho un video para Facebook en Nicaragua, les llaman otra, tiene su nombre, en Guatemala, Honduras, El Salvador, diferentes nombres, e inclusive en México las llaman de diferentes nombres, ¿eh? Y, miren, estas plantas se duermen, miren, vamos a, vamos a tocar una hojita nada más para que vea el efecto, muchos dicen que le llaman como, como que son las, son muy celosas, algo así, porque miren, Ahora no se quiere dormir, yo creo que no es esta, no creo, no, aquí ya, aquí ya, aquí, esta como que este, anda un poco rebelde como los hijos cuando les dice uno ya, duérmete ya, dame el celular, esta no se quiso dormir. A decir Margarito que es loco, ¿no? Pero no, aquí vamos a checar otras. ¿Sí se nota ahí que se durmió? ¿No mucho? A ver, espérate, esta, esta. Ahí está, si se vio, mira, si se ve, ahí se ve el efecto como se duermen, ¿no? Oiga, qué bonitas las plantas estas, ¿no? Quién sabe cómo, déjenos ahí sus comentarios para ver cómo se llaman. A ver, vamos a tocarla de nuevo, estas de acá. Mira, esta sí, mira, esta sí se durmió un bien gacho. Sí, esta sí como que traen más sueños, están más desveladas. Mira. ¡Ah! Este fue el juego de, y qué bien cerraditas quedaron las plantas, ¿eh? Esto sí. ¿Y la rebelde? La rebelde, no, 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 creo que está como, está como las hijas o los hijos adolescentes que tenemos en casa. No, esta sí, mira, 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 qué bonito. Esta sí se durmió bien. Vamos a ver, estas plantas se duermen con solo tocarlas con los dedos, miren. Esta, mira, qué bonito, mira. Esta de acá también. Vamos a hacer el experimento con más, ¿no? Porque algo tenemos que hacer para comer. ¿Saben qué? Este, nos gusta, pues, entretenerlos, ¿no? Gracias a toda la gente que nos mira allá en California, allá en Chicago, en Nueva York, New Jersey, en Filadelfia, en tantos, en tantos lugares. Gracias, mi gente bonita, miren. Esta, mira. Este fue el juego de muchos cuando éramos niños, cuando éramos, mira, mira, qué bonito el efecto, mira. Es como los niños obedientes cuando le dicen, ya, duérmete, mi amor. Y de voladas se duermen, ¿eh? ¿Qué tal? Mira, aquí hay más, pero vamos a tocar otras plantas para que la gente vea que no las tenemos así como entrenadas esas. Vamos a estas, mira, esta, esta mantoja, mira. Mira, mira, qué bonito, pero ¿por qué el efecto? Mira, ¿de qué se...? Dicen que se cierran, mira, porque atrapan a las moscas, dicen. Yo no sé la verdad, tú y usted que sabe más que yo, miren, 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 pero mira, esta se, hasta se cayó. Esta se cayó, mira, esta, mira, 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 pero hasta se caen sus hojas, mira, se estarán protegiendo, ¿qué estará pasando? Pero mira cómo se mira ya esta planta que toqué, a diferencia de esta de acá, mira, de estas ramitas que tenemos acá. Mira, bien, pero bien dormiditas están. No sé en cuánto tiempo más, ya si nos alejamos, vuelven a extender sus hojitas, ¿no? Pero a toda la gente del campo, la gente del rancho que nos, este, han visto, pues, cómo lo hacemos por acá. Ya voy a seguir jugando, mira, mira. Ah, qué chulada, mira. Vamos a tocar esta de acá. Wow. A la gente que nos mira en Guerrero, en Oaxaca, en Jalisco, en Michoacán, aquí en Sonora, pues, digo, allá en Sonora, aquí en Sinaloa. Pero miren, aquí, por todos lados abundan de estas plantas dormilonas, muchos le llaman dormilonas, así les llaman a estas plantas. Queremos saber cómo las conocen ustedes, pues, esas plantas que se duermen. Mira. Pero a ver si, a ver, a ver, a ver si la toco con el, con el, con el, si, si la toco con el pantalón así. Sí, ¿verdad? O sea, ese toco es, nada más es por el simple roce de, 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 de algo. A ver, la voy a tocar con una vara, la voy a tocar con una vara, para ver si no es la energía humana la que hace que se cierren sus hojitas. Mira, esta, mira, esta, mira, o nada más con el contacto del, ah, mira, 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 mira cómo quedó, mira. Mira, tú que, que estudiaste, este, algo de biología o de ciencias naturales, ¿a qué crees que se debe a todo esto? Mira, mira, se protegen. Es como las plantas, las flores que, que también las tocas y se cierran. ¿A poco hay, hay flores? ¿Cuáles flores? Unas flores que he visto. ¿Y otras cosas raras han observado en las plantas ustedes? Hay, 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 hay una planta, una planta que me tocó ver a mí cuando era niña. Hace mucho. Hace mucho, no recuerdo el nombre de la planta, pero tenía unas bolitas blancas, y esas bolitas blancas a que no sabes para qué te servían. ¿Para qué te servían esas bolitas blancas? Pues, servían de pegamento, ¿sabes? O sea, nos dejaban tareas, no teníamos resistol y nosotros pegábamos con esas. No sé si tocó a ti conocer esas. No, 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 yo porque yo siempre me desarrollé en la ciudad. Así que. No, en serio. Eran pegamento esas bolitas. Pero mira cómo quedaron ya todas esas plantas, todas las hojitas, mira cómo se miran acá. Mira, mira cómo están. Es algo increíble, ¿no? Increíble, ven. Acá vamos a tocarlas, miren. Es como si no tuvieran de este... Mira, mira, ahí está. Como si no estuvieran hidratadas así, ¿no? Exactamente, quedaron marchitas. Pero mira, nada más con el contacto así, mira. Bueno, pues saludando a toda nuestra gente que le gusta todo lo que es la naturaleza. Lo curioso que tienen las plantas. Mira, pero esta, ¿cómo está? Mira. Está completamente. Está completamente. Se estarán protegiendo ahí, pero ¿de qué, mira? Porque aquí pasamos. Y si las tocamos. Y si las tocamos y mira cómo aparece esta planta. Al ser a toda la gente que dice, Margarito no tiene nada que hacer. Pues algo estoy haciendo porque por algo me están viendo, ¿eh? Por algo nos están viendo toda la gente, pues, que nos miran en diferentes partes de México y Estados Unidos. Muchas gracias por seguir nuestro canal de YouTube. Este, vamos a hacer próximas entrevistas para que siga entretenido. Mira, otra más acá. Mira. Mira, 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 mira. Pues déjenos sus comentarios, mi gente bonita. ¿Cómo las conocen en su país? Y aquí hay muchas, pero muchas plantas, si te das cuenta. Muchísimas plantas. Mira. Porque todavía tienen espinas. No, no, pues sí tienen espinas. Mira, ahí quedó dormidita. Eso también. Bueno, saludos a toda nuestra gente. Puedes que sigan nuestro canal de YouTube. No nos dejen de ver, por favor, porque seguiremos subiendo contenido muy interesante. Un poquito de todo. Ánimo, puro Margarito Music. Saludos.